de alguien, le pide consejos a mamá y a papá acerca de qué hacer con Bautista. Esto es genial. Primero la vemos hablando con los chicos y Darío la manda al frente. Y después le pide consejos a sus padres. ¿Coti es? O sea, ¿se está jugando o no le gusta Bautista o no? Mirá. Dale, 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 pregunta. Algo de tu... Algo de secuencia. ¿Verdad? A ver que están picando ese daro. ¿Es verdad que te seduce la mirada de Bautista? No. Te pusiste seria, ¿eh? Te pusiste seria. Te postó de... No, bueno, bueno, bueno. Me parece fachero, pero no sé quién quiere decir tu pregunta. No aclares que ocurre. Igual, no sé. Yo no lo tomé como algo tan lindo. Y yo digo, no. Bueno, está bien, perdón. No te miro más, Coti. No puede ser tan mentirosa. No, no sé. Ya vengo. Sí, vos sos nervioso también. El tipo se va a sentir re incómodo. El tipo se va a sentir re incómodo. Vos sos un f***o, Darío. Ah, porque me di cuenta de algo, ¿no? Decís... Nada que ver. Y no puede mirarte a los ojos, ¿eh? ¿Estás nervioso o no? ¿Yo? No, no, no. Pero está bien. Yo te voy a grabar. Ah, ¿viste? ¿Vos? Yo estoy matando. ¿Alguien a ayudarnos a nuestro compañero? Te vengo a desplazar porque ya veo que le estás metiendo menos onda que un renglón. No, no. Es que yo no siento que me pongan harina. ¿Ahí? ¿Más? Por sí o por no, Coty, ¿hay alguien que te atrae? En este momento, no. En este momento, no. En la casa, ninguno. Mentira. No, justo no me lo sueño. No, porque está ahí, no estás conmigo. Porque se pone nerviosa. Se pone nerviosa, por eso. Se le marca el videote. Me mora. ¿Ves cómo se pone? No se pone mal. Me molesta porque... No podemos ni hacer un chiste que se pone mal. Estamos en la tele. Pero es un chiste, gente. Vos tenés cuenta que después pueden cortar esta parte y la pueden poner. Escucha, es una sketch. Lo puto haría. Basta, dejá de reírse. Que descanses en paz. Se pone nerviosa. Se pone nerviosa. Se pone nerviosa. ¿Qué le preguntaste? No te cuento. Esta fue una parte. La otra parte es cuando le pide a los padres de la casa consejos de amor. Coti, ¿está enamorada de Bautista? Mirá. Viste cuando decís, no quiero, pero lamentablemente pasa. Entrégate. No te sientas. Dale, mamá y papá, díganme. ¿Qué consejo me darías? Yo, no hagas nada. ¿Vos qué harías, Vir? ¿Vos sos amiga? La conocí, tipo, me cae... Claro, no, no. Cambio a la noche. A mí me hace ruido la gente que, sabiendo que está de novio casado, le da para adelante. Me hace ruido. Los tipos que dejan por su amante a su mujer es el 1%. O sea, es la excepción, no es la regla. Porque, aparte, si le estás haciendo a su señora, el día de mañana ponele que se queda con vos. Ponele. ¿Qué te garantiza que no te lo haga también vos? No, ni dudes que lo hace de nuevo, porque es la forma. Si vos sos amante y pasás a ser mujer, el puesto de amante queda vacante. Ay, es cierto. Tenés que ser egoísta. Pensar en vos, nada más. Bueno, ahí le estás dando un consejo. Darío, prepará. Totalmente contrario a lo que veníamos hablando. No se están poniendo de acuerdo los dos. A mí me revienta, ¿sabes qué? El tema es que ya no... Que nunca me gusta alguien. Claro, justo. Pero después de que entran en el hermano, las dos veces. Las dos veces. Es esta casa. Obviamente te puedo gustar. Sí. Bueno, es lindo, vos sos lindo. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Él está con él. Igual vos viste buena onda del otro lado, pero si no, claramente no, tampoco. No sé, ni siquiera porque nunca me doy cuenta yo de las cosas. No puedo ver tampoco, tipo, expresarlo completamente porque lo tenés ahí y es un esembole. ¿Entendés? No quiero sentir eso. Porque no quiero nada, no quiero nada, pero quiero que me dejes pasar estas cosas adentro. Porque me las estoy tragando, me las estoy tragando y yo nunca sé que me tragan las cosas. Yo te recomiendo primero que no te las guardes. Anda, tipo, ahí, viendo qué onda y quizás el Bauti no sabe que vos sentís eso. Ni siquiera sé qué es lo que le diría, porque no hay... Es que te gusta. Parecerle la nena de 15, volver al colegio. Parezco una nena. Literal, no me pasó esto hace rato. No me pasaba hace rato. Juli Poggio, la conocés más que nadie. No, a mí ni me compraron estas imágenes en blanco y negro con la musiquita. Ahí, yo ya lo dije, no hay match, no es recíproco. Es tal pedo toda la conversación que tuvo con la mamá y el papá, porque claramente a Bauti no le gusta Coti. Es que Juli yo creo que es todo armado, es todo hecho. Ella está tratando... Es un fuego artificial lo que acaba de pesar. O sea, es vistoso, todos lo vemos, pero nadie le cree, no sirve para nada. Es horrible, no le suma. La verdad, pero no... Y además te digo algo, déjame decirte algo. Que lo cuente Manuel específicamente para que lo desparrame por toda la cara. Claro, claro. Claro, claro, claro.